Aproximadamente a las 3.39 de la mañana recibimos una agresión, un antercado por parte de encapuchados, aproximadamente como 15 a 30 personas que vinieron a agredirnos físicamente, con palabras, agresiones sexuales a los que acampábamos, a mis compañeras en especial, y fuimos afectados ya que vinieron a destrozar todo el cantamiento, se llevaron nuestras cosas y sobre todo toda la violencia psicológica y física que sufrimos por parte de ellos.